Hola amigos, sean bienvenidos a la última tier list de la clase tecnológica, es la que nos hacía falta Y pues, comencemos, ok? Ya saben, vamos a comenzar desde la clase más baja, o sea, de la posición ya lleva mediocito Hasta la posición de Dios, ok? Bueno, comencemos chavos con el primer luchador que la verdad considero muy pero muy malo Bueno, ya saben, ¿no? El payaso, el payaso Iron Patriot Nunca ha sido mejorado, creo, creo que sí, nunca ha sido mejorado Tiene muy pocas habilidades, la verdad que hagan bastante daño, entonces la verdad pues ni de qué hablar de él Esperemos que en un futuro tal vez lo mejoren, aunque yo creo que es un luchador meme Yo creo que debería quedarse así para siempre, ¿no? Ok, pasemos al siguiente, Iron Man clásico, este luchador es muy parecido al Iron Man superior Que ya comentamos en la clase de cósmicos En su momento, hace años, estamos hablando de hace 7 años casi, casi Porque este fue de los primeros luchadores que salieron en el juego también Tenía su Ark Overlord que servía contra nodos de pinchos, por ejemplo, si lo ponía desde defensor Te curaba sí o sí, no había manera de que anularas esa habilidad A menos que utilizaras a Black Widow, la OG Entonces, sí, era un poco problemático, pero de ahí en más ya no, sinceramente para nada Estaría bueno que lo mejoraran, pero sabiendo que hay otro Iron Man que sí es decente Pues yo creo que nunca lo van a hacer, ¿ok? Ahora sí, pasemos al siguiente luchador, que también yo creo que es un... Ya lleva mediosito el Duende Verde, ¿ok? Duende Verde, más que para defensor, no sirve para nada La verdad es muy malo, a mi parecer Muy pero muy malo De hecho yo lo tengo en rango 3 y solamente lo utilizo para defender Nada más, no lo utilizo para nada más Y sí, tiene una que otra habilidad que se cura Su especial, el especial 2 puede llegar a hacer algo de daño Pero de ahí en más, la verdad, no, no sirve de mucho Ok, pasemos ahora al siguiente luchador Veamos si sobra uno en esta categoría Ok, Silver... Ah, se la creyeron, ¿verdad? Otro luchador que igual... Podría ocupar esta posición Veamos, yo creo que ya terminamos, ¿eh? Yo creo que ya terminamos Sí, vamos a pasar ahora a la siguiente categoría La categoría de malo Bueno, comenzamos con Red Skull Red Skull, no lo pongo en ya lleva mediosito Porque, pues, puede llegar a hacer algo, ¿ok? Tiene su habilidad de anticuraciones Que no permite que el enemigo se cure Drena poderes dependiendo de cuántas armaduras tenga Va drenando el poder del enemigo cada que bloqueas golpe Este, también le haces daño Cuando bloqueas un golpe Entonces, puede ser un poquito decente Pero como atacante, no tanto Tiene daño de alto voltaje Pero con su especial 2 Pero de ahí en más Es súper malo, la verdad, no... Ya casi, casi ya lleva mediosito Pero, pues, para no dejarlo Eh... junto con los otros 3, ¿no? Yo creo que van a estar de acuerdo en eso conmigo Ok, otro luchador que considero malo Pues, Kank, ¿ok? Kank, eh... Es un luchador trofeo Solamente Kank podría llegar a pasar a ser bueno Ojo Con sinergia Recuerden que Kank tiene una sinergia No recuerdo exactamente con quién es que tiene la sinergia Eh... pero tiene una sinergia que lo vuelve bueno, ¿ok? No Dios Pero sí bueno Y hace bastante daño, de hecho Casi, casi razando el... La posición de... Eh... de Dios, ¿ok? Pero, pues, de ahí en más Sin nada, eh... Sinceramente es un luchador trofeo solamente Bueno, pasemos al siguiente luchador Que también yo considero malo Eh... Veamos, veamos, veamos Creo que ya quedan pocos En esta clase, fíjense que hay muy pocos luchadores Que son malos Y ya lleva mediosito Creo que... Creo que ya terminamos Ok, creo que ya terminamos Sí, sí Bueno, pasemos ahora a la posición de regular Ok, vamos a poner a Yondu A Yondu lo dejo en esta posición Porque, eh... Yondu es de los pocos luchadores Que tienen una... Que aplican una desventaja de anticuraciones al enemigo Que demora una eternidad Literalmente te da tiempo de volver a renovarle la anticuración Antes de que expire Ok Eh... Por ejemplo, este Yondu puede incluso llegar a bajarse al Wolverine del Reino de Leyendas Sí, así como lo ven Ese Wolverine que se cura un montón Eh... Yondu lo puede bajar sin problema alguno Te vas a tardar, obviamente Porque su daño no es tan alto Pero esa habilidad de poner anticuraciones en el enemigo Vaya que... Eh... Sirve bastante Entonces, por eso lo dejamos en un luchador regular Porque no es un luchador que usarían mucho Ok Eh... Otro luchador que es regular Eh... Podríamos poner a Psychoman Psychoman, eh... A pesar de que le hicieron una mejora La verdad yo no he indagado mucho en esas habilidades Eh... Por lo que... Pues... Me... Me limito a hablar mucho de él Por eso lo dejamos en una posición intermedia Eh... Pero de ahí en más Yo la verdad no le vi nada de interesante Al menos en los pocos videos que vi A menos que no lo hayan utilizado bien Eh... No vi algo que diga Uff... La verdad que la mejora que le hicieron a Psychoman Fue muy buena Porque lo mejoraron hace dos, tres meses a lo mucho Entonces es reciente Súper reciente Pero pues sí Nada de qué hablar la verdad Otro luchador que yo considero que es regular es Eh... Vulture Eh... El buitre Es un luchador regular a mi parecer Con sinergias puede llegar a ser un luchador bueno Sinceramente De hecho hay gente que lo tiene En rango 3 Eso incluso rango 4 debe de haber uno que otro por ahí Eh... Algún valiente que lo haya subido Eh... ¿Por qué? Porque pues tiene daño de incineración Eh... Puede llegar a ser que los enemigos fallen sus golpes Eh... Tiene unas que otras habilidades interesantes El buitre la verdad Lo dejamos aquí porque también Eh... No lo utilizo mucho Pero... He visto que hay gente que sí lo utiliza Y lo sabe utilizar Y puede llegar a ser algo de daño Sin embargo No es un luchador que tú digas Uff Me entusiasmo Porque me dieron a buitre ¿Me entienden? Bueno Vamos a pasar al siguiente luchador De hecho en esta categoría Van a haber bastantes Ok Eh... Pasemos al siguiente luchador El siguiente luchador A mi parecer Que yo creo que sí es regular Eh... Sería War Machine Ok War Machine Eh... También fue mejorado No tiene mucho Creo que la... La mejor utilidad que tiene War Machine Son sus preluchas Porque aunque no lo crean War Machine ya cuenta con unas preluchas nuevas Y una de las más importantes Es que le otorga a cualquier luchador Eh... Por decir Si tú llevas un War Machine en una misión O en gesta o guerra Tú puedes ponerle a cualquier luchador La prelucha de inmunidad a alto voltaje Entonces esa prelucha es muy buena Porque pues si quieres utilizar un luchador X en el nodo 24 de guerra Que te causa alto voltaje pasivo Pues no vas a recibir daño Entonces es una muy buena sinergia Tiene... Perdón Una muy buena prelucha Tiene una que otra prelucha Que igual Eh... Es decente Entonces Yo creo que En... En... En sí Eso es lo bueno de War Machine Podría incluso llegar a subir a bueno Dependiendo si lo utilizan mucho en ataque En ataque le cambiaron Unas cuantas habilidades No sé si ahora haga rotura Eh... Pero creo que... Creo que sí hace rotura el War Machine Que... Puede llegar a hacer algo de daño De hecho Eh... A veces me lo topo en gesta Y me hace bastante daño Pero porque pues la termino cajeteando ¿No? Pero... Sí Eh... No sé si ustedes han utilizado más a War Machine Háganmelo saber Y tal vez en una futura Taller list De... Que vamos a actualizar Obviamente Porque estas Taller list Las vamos a ir actualizando Podemos... Eh... Puede llegar a subir su posición Eh... Porque la verdad Estoy muy interesado War Machine fue uno de los Primeros también luchadores Que conseguí de tres estrellas Después de Ant-Man Porque de hecho De Ant-Man salió War Machine Eh... Yo me acuerdo cuando Comencé a jugar Y... Me encantaba ese personaje Yo fui por él Porque yo pensé que Ese War Machine Iba a tener las habilidades Del Iron Man Que tenía el Arc Overlord Y se iba a curar Y pues resultó... Me llevé un... Una valla... Una sorpresa Que... Que pues no era completamente distinto Je... Por eso nunca lo voy a olvidar Jejeje Bueno Pasemos al siguiente luchador El siguiente luchador Que yo considero regular también Podría decirse que es Rocket Raccoon ¿Ok? Rocket Raccoon Eh... No ha sido mejorado para nada Eh... Después de que... De lo... De que salió La verdad Eh... Antes en su momento Como no había tantas opciones De luchadores Eh... Rocket Raccoon era... Era bueno ¿Por qué? Porque Rocket Raccoon Tiene una habilidad parecida Un poco parecida A la de Star Lord ¿Ok? Eh... Esta habilidad es de que Dependiendo de los combos que tenga Son los críticos que va a ir haciendo Rocket Raccoon En su daño no incrementa Pero si su índice crítico Aumenta ¿Ok? Eh... Va a llegar al punto que va a ser puro golpe crítico El Rocket Raccoon Y su daño es masivo O sea Su especial 2 Ustedes lo han visto que Que quita demasiada vida Entonces... Eh... Por eso Al menos yo Lo considero ya ahorita Un luchador regular Porque pues tiene poca vida Eh... Su daño está ahí Hace muy buen daño Pero no es un luchador Que vayan a utilizar Hoy en día ¿Ok? Bueno Pasemos al siguiente luchador El siguiente luchador Que... Considero regular Podría decirse que es... Ok... Ok... Eh... Civil Warrior Ok... Civil Warrior Eh... También es un luchador Que mejoraron No tiene mucho Hace unos cuantos meses La habilidad de extra Que prácticamente le agregaron A Civil Warrior Es poder convertir Las robustez Que el va consiguiendo En la pelea Eh... Convertirlas en furias Dependiendo de las robustez Que tengas Ejemplo Consigues 20 robustez Las puedes convertir En 20 furias Y puedes llegar a hacer Bastante daño Ok... De ahí en más Eh... Sus cambios No fueron tan drásticos Sus habilidades Eh... Siguen siendo Meh... Normalonas Hace algo de daño Eh... Pero no... No comparado a otro Luchadores tecnológicos Que hay hoy en día Es buen defensor Dependiendo del nodo global Que pongan Como el nodo de Eh... Armadura imparable Recuerden que en ese nodo Incluso yo me llegué a morir Contra Civil Warrior Eh... Porque es muy problemático Debido a que gana Demasiadas robustez Entonces Si Como defensor Puede llegar a A dar problemas Sobre todo con ese nodo Que incluso algunas alianzas Lo siguen teniendo Bueno Ahora pasemos al siguiente nodo Eh... Siguiente nodo El siguiente luchador El siguiente luchador Que también considero Muy pero muy regular Eh... De hecho podría bajar a malo Se me había olvidado Es... Eh... Ultron De hecho lo vamos a bajar a malo Disculpen chavos Se me había olvidado No lo había visto Eh... Ultron del laberinto De leyendas Este ultron Es enteramente Nada más defensor Como atacante La verdad No hace mucho daño Eh... Y si Es un luchador trofeo Al igual que Kanga A mi parecer No ha salido Creo que ninguna sinergia Que lo potencie mucho La verdad Y pues obviamente No estamos tomando en cuenta Tampoco eso Ok Bueno Pasemos al siguiente luchador Que también considero regular Eh... Interesante A mi me gusta Doctor Octopus Porque Eh... Puede llegar a hacer daño masivo Ok Pero depende mucho De que El enemigo No sea Inmune a aturdimiento O no haya ningún nodo Que impida El aturdimiento ¿Por qué? Porque Doctor Octopus Depende mucho De la par De la parada Ok Del parry Eh... Depende mucho de esta habilidad ¿Por qué? Porque pues Prácticamente El estilo de pelea De Doctor Octopus Es parada Golpe fuerte Galparada Golpe fuerte Para ir acumulando Todas tus Ventajas Cargar hasta 100 Y aplicarle desventajas Al enemigo Luego Eh... Purificar las desventajas Que tiene el enemigo Y hacer Convertirlas en daño energético O daño directo Creo es Y... Y ese es el mayor daño De Doctor Octopus Doctor Octopus También se puede curar Dependiendo de que habilidad Actives Eh... Se puede curar Toda la vida De hecho Es muy Pero muy bueno O sea Comparado a otros luchadores Que ocupan la Posición de regular Eh... Doctor Octopus Podría llegar a subir a bueno Pero Debido a que Depende mucho de De esa De lo que mencioné Eh... Yo la verdad Prefiero dejarlo como un luchador regular Que me encantaría Que lo mejoraran todavía Imagínense que incrementara más Sus habilidades de Doctor Octopus Uff... Me encantaría La verdad Me encantaría Bueno Pasemos al siguiente luchador Que también considero Un luchador regular Eh... Darkhawk Ok Darkhawk Eh... Este luchador A pesar de que hay mucha gente Que incluso le gusta Eh... Yo lo considero más como un defensor Ok Eh... Tiene buenas habilidades Tiene habilidad de fallo Habilidad de bloqueo automático Puede curarse Eh... Puede hacer bastante daño De hecho también Pero Comparado a otros robots Chavos La verdad Como que carece De un poco de habilidades Yo creo que van a estar de acuerdo Eh... Tampoco es que si le dan un Darkhawk Van a decir Ah... Que bueno Me dieron un Darkhawk Ahora si voy a pasar Todo el contenido del juego Eh... La verdad es que no Yo considero que no Y... Y pues si Eh... Si nada más que hablar De este luchador O... Pasemos al siguiente Ok El siguiente luchador Que también considero regular Eh... Vision Clásico Ok OG Vision Es un luchador que Muy pocos pueden obtener A menos que La verdad decidas Con... Eh... Gastar runas Que yo en lo personal Si solamente lo quieres Para luchador trofeo Para tenerlo Como coleccionista Eh... Está bien que lo compres una vez Pero ya de ahí Y más veces Eh... Ya depende de tus gustos Ok Tiene una habilidad De que él tiene Una copia de poder Obviamente Esa habilidad Depende de la singularidad Que lo tengas Si lo tienes por 200 Consigue barra y media Casi dos barras Y... Y eso es lo único Ok Y de ahí En más Pues obviamente Puede llegar a ser Un buen luchador Puede drenar poder Tiene su especial 1 Su especial 2 Con esos drena poder Quema poder Hace daño energético Eh... En base al... 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 Poder que le haya drenado Al enemigo Eh... Es muy parecido A la otra visión Que de hecho También lo vamos a poner Ok Lo vamos a poner Como regular A pesar de que Luego la gente dice Ah pero es que Eh... Tal youtuber También lo usa Si bueno Lo usa Pero no quiere decir Que sea Un god ¿Me entienden? Es un luchador Que al menos yo También considero Un luchador regular Tiene unas habilidades Interesantes También Eh... De hecho Los dos visiones Son muy pero muy Parecidos La única diferencia Es que este tiene Su propio acopio De poder Y el otro Eh... Pues básicamente Tiene lo mismo Que el otro Solo que un poquito Más potenciado Creo No recuerdo muy bien Pero eh... Si básicamente Igual el poder Uno del Del vision Era de Ultron Eh... También drena poder El especial dos También drena poder Eh... La única ventaja Que tienes al menos Al utilizar a Al vision Al menos como atacante Es que como sus especiales Son rápidos Te recuperas rápido También Y es un poco Más sencillo Eh... Poder llegar a interceptar El poder Eh... Perdón Al enemigo Entonces puedes controlar Su poder Eh... Porque vas Vas consiguiendo Poder Cuando incluso Le drenas poder Porque El vision De era de Ultron También tiene su habilidad De roba poderes Dependiendo igual Del poder Que le drenas Igual vas a conseguir Poder de vuelta Entonces Eh... Básicamente utilizar A Ultron Perdón A vision de era de Ultron Es de que ciclas El especial uno Consigues media barra De poder Luego vuelvas a interceptar Golpeas Y así es como puedes Controlar el poder Ok Es parecido a magic Pero no tanto Bueno Ok Pasemos al siguiente Luchador El siguiente Luchador Que también Al menos yo Considero Este... Regular Eh... Misterio Ok Misterio Y yo creo que con... No, no, no Todavía falta uno Ok Misterio Es un luchador Es un luchador que también Eh... Considero regular Eh... Puede llegar a ser Muy, pero muy, pero muy bueno Casi, casi tirando a Dios Casi, pero no tanto Yo los dejaría en buenos Solamente si pudiera utilizar Las sinergias aquí Ok Eh... Recuerden que Misterio Tiene una sinergia con Penny Parker Que es monstruosa Puedes aplicar y estaquear Venenos a tu... A... Como puedas No vas a poder estaquear tantos Pero todo depende de como Se controle la pelea, no Pero... Eh... El daño de veneno que puede llegar a ser Es brutal, no Pero pues bueno Sin eso Eh... Sinceramente Misterio No sirve de mucho Se utiliza más como defensor Eh... De hecho Mmm... Creo que se beneficia De este nodo global Puede hacer que falle el enemigo Tiene su especial 2 Que activa fallo también Eh... Tiene su especial 1 Que actúa tan... Más o menos Como la habilidad de Killmonger Que... Tanto daño que reciba En X tiempo Mientras esa ventaja Está aplicada Pues... Eh... Te la devuelve Eh... Pierdes esa vida que el perdió Y el se recupera Ok Esa es la diferencia de Killmonger Que el se regenera Entonces... Eh... Puede llegar a ser útil Puede llegar a ser útil Si Pero... Eh... Depende mucho de sinergias Para que sea muy bueno Ok Bueno Ahora pasemos al siguiente luchador El siguiente luchador Creo Bueno Esto lo voy a dejar Como una... Así de que Podría llegar a... A... A subir a bueno Ok El Pato Howard Eh... Yo tengo entendido Ojo Yo al Pato Howard No lo utilizo tanto Pero tengo entendido Que el Pato Howard Antes Era mucho mejor De lo que es ahora Porque El Pato Howard Le hicieron un cambio Radical O sea El Pato Howard Ya no se cura Al 66% Ni 33% De vida Que antes tenía Esa regeneración Sin embargo Ahorita creo que Tiene más daño Que lo que tenía antes Ok Recuerden que antes Podría Podías buildear A tu A tu Pato Howard Y podías llegar A hacer bastante daño Conseguir furias Con los golpes fuertes Y así No se si eso Lo siga teniendo La verdad Eh... Ignoro Los cambios Que le hicieron A Howard Pero Eh... No he escuchado Mucho Después de los cambios Que hicieron de él No he visto tantos Videos de cambios Y de hecho Uno que otro Que otra persona Que utilizaba a Howard Ya no le gusta Tanto Por el rigor Que tuvo Eh... Así que Pues no se Dejenmelo en los comentarios Si ustedes son los que Utilizan al Pato O lo utilizan más O lo utilizan menos O que fue lo que pasó con él Ok Pero por mientras Lo vamos a dejar regular Porque eh... Podría ser bueno Ok Podría ser bueno Pero lo vamos a dejar Como un luchador regular Bueno Pasemos al siguiente luchador Que eh... Considero Regular Ok Porque aquí hay bastantes Regulares chavos Eh... Punisher 2099 Ok Punisher 2099 Eh... También Es un luchador Que le hicieron una mejora Hace unos cuantos meses Eh... Eh... Puede llegar a ser muy bueno Ok Dependiendo de la situación Que lo utilices Puede llegar a ser bueno Ok Es otro luchador Que podría subir fácilmente A la posición de bueno Eh... Pero eh... Al menos yo casi no lo utilizo Lo tengo en rango 2 O rango 3 No recuerdo Rango 2 creo Eh... Puede llegar a ser útil Para peleas contra Uno contra uno En el 1v1 Él tiene una habilidad Muy bonita Que cuando llega A sus 100 cargas Prácticamente le tienes Que hacer como 50 o 60 golpes Al enemigo Para que consiga Una barra de poder Eh... Este luchador es Uff... Bloquea prácticamente El poder del enemigo Sin bloquearle el poder Imagínense Eh... Tiene buena regeneración O sea Los cambios que le hicieron Al Punisher 2099 Fueron buenos Eh... Por eso Tal vez lo podría Llegar a subir A la posición de bueno Pero lo vamos a dejar Por el momento Por la posición de regular Eh... Teniendo en cuenta Que antes Antes de que fuera Mejorado El Punisher 2099 Era un ya lleva Mediosito amigos Eh... O sea Era un ya lleva Mediosito Lo mejoraron bien Es un luchador Que ya puede ser útil Eh... Tiene bastante daño También Tiene... Su especial 2 Hace buen daño Eh... En el enemigo Y... Pues si Puede funcionar Bueno Pasemos ahora si A la siguiente categoría Eh... Comenzando con Sentinela Ok Sentinela Es un luchador Que al menos En lo personal A mi me encanta Eh... Sobre todo Cuando esta duplicado Es muy fácil Conseguir las cargas Del Sentinela No se como se llama Esa habilidad Eh... Pero cuando llegas a las 100 cargas Y consigues tu Ahora si que tu Tu escudo Es como Es... Si es la habilidad De las 100 cargas Las desventajas que aplicas En el enemigo Se prolongan Duran bastante El alto voltaje Que llegas a hacer Es bastante Bastante daño Que haces Con golpe fuerte Eh... Recuerden que con el golpe fuerte Aplicas la desventaja De alto voltaje Con el especial 1 Le aplicas Desventajas de demolición Y anticuración Y aparte también El especial 2 Causas daño De incineración Con el especial 3 Consigues una robustez Y luego que vuelves a hacer Otro especial 3 Te curas O sea Como que anulas Esa robustez Que conseguiste Y te curas De vuelta Cierto porcentaje de vida Eh... Es un luchador Que la verdad Es sólido Si lo tienen Y no tienen Otros robots Que pueden llegar A ser mejores Ojo Eh... Les puede servir Ok Les puede servir Para completar Cierto contenido del juego Sobre todo después De que el lactose Fuera enerfeado Eh... Yo creo que el sentinela Podría dar mucho Eh... Les podría ayudar mucho La verdad Sobre todo para Nodos que aplican Hemorragia Veneno Eh... Etcétera ¿No? Entonces Es un luchador Que la verdad Es muy sólido A mi parecer Y se ha ganado Bien esta posición Bueno Pasemos al siguiente Luchador El siguiente Luchador Que también Considero Bueno Eh... Iron Man Infinity War Iron Man Infinity War También No requiere Tanto de Sinergias Las sinergias Lo benefician Un poco Para que se prolonguen Creo que las desventajas Que él aplica Eh... O creo que no No recuerdo Muy bien Ok Pero Iron Man Infinity War Puede llegar a ser Muy bueno Para peleas Largas Ok Peleas largas Tales como Laberinto de leyendas Abismo de leyendas Eh... Luego pueden investigar Hay uno que otro video Que pueden checar en Youtube En el que El Iron Man Infinity War Puede hacer bastante daño Con las plasmas Recuerden que Para que tú puedas Aplicarle plasma Al enemigo Tienes que tener Un alto voltaje Una incineración Y luego Hacer golpe fuerte Para que O especial Eh... Dos creo O especial uno No recuerdo No Golpe fuerte creo Para que Conviertas Esas dos desventajas Como que se fusionan Y boom Hacen el daño de plasma Ese daño de plasma Se puede Incrementar Y puedes llegar a hacer Bastante daño Ok Eh... Tiene bloqueo automático Cuando está abajo Del 15% de vida Gana robustez Y cuando tiene robustez A esa Que tiene menos de 15% de vida Y gana robustez Va a tener una copia de poder Eh... Hasta que La carga de robustez Expire Entonces Es un muy buen defensor Hasta la fecha Se sigue usando Como defensor Eh... Así que Si Los puede agarrar Con la guardia abajo Y les puede servir Bastante como atacante Entonces Ahora pasemos Al siguiente luchador El siguiente luchador Que también yo considero Bueno Eh... A pesar de que Ya es viejito Starlord Ok Starlord A pesar de que Ya es muy Pero muy viejo Eh... Ya Starlord Lo tuvieron que Nervear amigos Imagínense El estuvo Casi casi Al nivel de Thor En su momento Claro que Dos luchadores Completamente diferentes Pero Que es lo que tuvo que hacer Kabam Nerfear a estos luchadores Porque Estaban demasiado rotos Ok Eh... Hace años Utilizabas incluso Starlord De dos estrellas Para Eh... Pasar todo tu contenido Del juego Imagínense Cuando existe Existía el bloqueo cero Entonces Eh... Si Es un luchador Que Antes No tenía Eh... Límite En sus En su combo Ok Por ejemplo Su habilidad Eh... De Starlord Es una habilidad Muy buena Que de hecho Muy pocos luchadores La tienen Que cada 10 golpes Eh... Su Combo va Aumentando O sea Su daño Del combo Va aumentando Y no tenía Un límite Ok Tu podías tener Mil golpes Y Un Starlord De dos estrellas Con mil golpes Hacía el daño De Que ni siquiera Hércules Hace Ok Imagínense Eh... Era... Era tremendo Eh... De ahí Eh... Pasaron unos cuantos años Y fue nerfeado Y limitaron su Su incremento de ataque Se limita hasta el combo Número 400 Después del número 400 Su daño Ya es igual Ok Puedes tener combo De 600 Combo de 700 Y vas a pegar Como si tuvieras Combo de 400 Entonces Ese es el nerfeo Que le hicieron a él Sin embargo A pesar de que Haber sido nerfeado Pues eh... Todavía funcionaba Al 100% Contra Eh... Luchadores Como en el laberinto De leyendas Eh... Es utilizado También en el abismo De leyendas Es... Este luchador Es completamente Utilizado Para peleas Largas Ok Peleas cortas Igual puede servir Pero no tan efectivo Pero no tan efectivo Como peleas Super largas Entonces Sinceramente A pesar de ser Un luchador Pero viejo 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 Todavía Eh... Puede dar De que hablar Ok Todavía Ok Pasemos al siguiente Luchador Que también Eh... Es un poco Viejo Pero vaya Que también Su daño Se parece Mucho Al de Starlord Es Spider-Man Mejora de Stark Este... Esta araña Es muy buena No requiere tampoco De sinergias Eh... Con las sinergias Lo potencian un poco más Porque recuerden Que la sinergia De Blade Le permite Iniciar con tres cargas De... De esas de araña Que incrementan su daño Pero no las necesita ¿Por qué? Porque pues Esas cargas Tú las vas consiguiendo Solamente Activando destreza Ok Entonces tú Cada vez que ludes Algún ataque Vas consiguiendo cargas De... De Stark Que va incrementando tu daño Puedes tener hasta un límite De diez Y siempre y cuando Estés arriba del cincuenta por ciento De vida Tu índice crítico Va a ser alto Imagínense Casi Eh... Tres... De tres a cuatro golpes De tu combo De tus cinco golpes Del combo Van a ser críticos Imagínense Entonces Eh... Cuando lucha contra robots El... El especial dos Que causa alto voltaje Se multiplica Si ibas a hacer Tres altos voltajes A un luchador normal A los robots Les haces seis Entonces Es una muy... Es un muy buen luchador Eh... Abajo del cincuenta por ciento Todavía Tiene buen índice crítico Pero Eh... Pierde Pierde considerablemente El índice crítico Que él tiene Pero gana Mejora de Ludir Ok Eh... Hay más probabilidades De que Luda Cuando eh... Está menos del cincuenta por ciento De vida Entonces Eh... Es un luchador Que hasta la fecha Sigue siendo muy bueno Sigue siendo relevante Sobre todo Porque no tiene mucho Creo que este año O el año pasado Fue que si Eh... Lo agregaron Como luchador jugable De seis estrellas Porque Hasta hace unos cuantos años Todavía nada más Estaba disponible Para cinco estrellas Pero una vez Se habló Se... Se lo agregaron Al de seis estrellas Eh... La verdad que Es un luchador Que les encantará Utilizar Porque el daño Que tiene Es brutal Sigue siendo muy bueno Ok Pasemos al siguiente Luchador Que también considero Bueno Eh... Sam Wilson Sam Wilson Es un luchador Que es Eh... Es bueno Es decente Eh... Comparado al otro Falcon que hay El Falcon Habil Yo preferí Prefiero la verdad Al Falcon Que Sam Wilson Sin embargo Sam Wilson Puede llegar a ser Un luchador muy bueno ¿Por qué? Porque puede Eh... Reducir la efectividad De los daños Eh... Que el recibe Por ejemplo Hemorragia Por cada carga de robustez Que Sam Wilson Va consiguiendo Eh... Va reduciendo el daño De hemorragia Que va a recibir E incluso Puede que no reciba Daño de hemorragia O puede que no permita Al enemigo Que le aplique Una carga de hemorragia Entonces Eh... Esa habilidad Es muy buena Eh... Sam Wilson Se ha llevado unas cuantas muertes En... En... Guerra también Porque A... Algunas personas Desconocen Esas habilidades Que él tiene De hecho Yo me incluyo A mí me pasó Una vez Que yo mandé A un arcángel Contra eh... Sam Wilson Y como se alargó La pelea Luego el arcángel Ni siquiera le dejaba Neurotoxinas Porque tuvo un poco De mala suerte Mi compañero Eh... Al momento de pelear Con él Y terminó dando Una baja Entonces imagínense Eh... Por desconocer A veces algunas habilidades Puedes llegar a dar bajas Entonces Sam Wilson Si tiene bastantes habilidades Eh... Ahora si que es una Biblioteca Y pues Un pinche librote De todas sus habilidades Pero eso es una De las habilidades Más importantes Que yo conozco Ahora De daño Puede llegar a ser Bastante daño También tiene su Blanco fijado Como el falco Normal Solo que es un poco Distinto Creo Eh... Ahora si que Los especiales Son igual Casi Las animaciones Son muy parecidas Pero eh... Ahora si que Tanto de habilidad No he profundizado Mucho Sin embargo Sé de muy Eh... Buena mano Que es este Es muy bueno El falcon Ok Eh... Por eso lo dejamos En esta posición A pesar de yo No haber indagado Mucho en las habilidades De este luchador Sé que es muy bueno Y que si lo tienen Lo pueden llegar a subir Siempre y cuando No tengan otros luchadores Que eh... Vaya son mejores Que él A mi parecer Ok Bueno Pasemos al siguiente Luchador Que también considero Bueno Eh... Veamos 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 Ya nos quedan pocos Chavos Ya nos quedan pocos Ok La lavadora Ok Hulkbuster Lo vamos a dejar Como luchador Bueno Este luchador Antes Ojo Antes de que fuera mejorado Era un Ya lleva Mediosito También Y Vaya que Le incrementaron Su daño Eh Ahora si que Hulkbuster Es un luchador Muy sólido Hace bloquea Poderes Daño de alto Voltaje Drena Poderes Daño masivo Con su especial Uno Con su especial Dos Con su especial Tres Tiene su Regeneración También parecida Muy pero muy Parecida a las A las de los Ironmans O OGs Como el clásico Ironman Eh... De hecho Si tu tienes a Hulkbuster Créeme No te vas a arrepentir Utilízalo Obviamente Si no tienes a Algún otro luchador Que pues sea mejor No Eh... Sin embargo Yo creo que De Hulkbuster A Sentinela Yo preferiría Mil veces a Hulkbuster Es un luchador Que realmente Si les va a servir Bastante Para pasar su contenido Del juego Y puede llegar A ser buen Defensor También Ok Dependiendo del nodo Global que ponga El enemigo Eh... Puede llegar a ser Buen defensor Bueno Pasemos al siguiente Luchador El siguiente Luchador Que también Considero bueno Eh... Ultron Ok Ultron Eh... No el OG El Ultron Era de Ultron Eh... Eh... Es un luchador Que también Fue mejorado Hace... Hace unos Eh... Meses Años Y vaya que lo mejoraron Lo mejoraron para bien Eh... Lo mejoraron para bien Eh... Antes estaba bugueado Eh... De hecho Mucha gente No estuvo contenta Porque les nerfearon Entre comillas A Ultron Porque recuerden Que antes Eh... Ultron No se le expiraba Lo que era Lo del Eh... No se si era una furia O de un combo De una espadita Creo que el tenía Eh... No expiraba Y eso hacía que pudiera bajarse A los luchadores De laberinto leyendas A uno que otro Del abismo de leyendas Hacía bastante daño también Eh... No entraba en cooldown Ok Eh... Después de unos Creo que si tardaron Como un año O dos años En cambiar esa habilidad De... De Ultron Y ya la gente Ya no le gustó tanto Pero aún así El daño de Ultron Sigue siendo muy Pero muy bueno Es un luchador Que les va a servir bastante Eh... Tiene una habilidad Ahora de eludir Eh... Esa habilidad Como que no me gustó tanto Porque antes te podía Llegar a tomar Por sorpresa Porque no sabías Cuando iba a activar La habilidad de eludir Ahora ya lo sabes Porque ya se le pone La ventaja de eludir Y ya sabes cuando va a eludir Eh... Pero de ahí en más El Ultron Es un luchador muy sólido También Se cura también De... Al 50% Y al 25% Tal cual como antes Eh... Y es un luchador Que realmente Les va a servir también Bastante para pasar Contenido al juego E incluso me gusta más Que Hulkbuster Porque Ultron Es inmune a Envenenamiento Y a... Y a hemorragia Entonces es un luchador Que puedes utilizar Incluso utilizando Maestrías suicidas Bueno Pasemos al siguiente luchador El siguiente luchador Que también yo considero Muy bueno De hecho muy bueno Es Guardián Ok Guardián Es un luchador Que al menos Yo todavía no he tenido La oportunidad De poder utilizarlo Pero... Pero... Eh... Guardián se parece mucho A Guillotina 2099 Ok Eh... Son dos luchadores Completamente distintos Sus estilos de pelea Son completamente distintos Pero... Vaya que es bueno ¿Por qué? Porque Guardián Tú puedes ir acumulando Cargas... Eh... De esas cargas amarillas No sé cómo se llaman Esas cargas Eh... Pero son como unas cargas Energéticas Que él va acumulando A lo largo de la pelea Eh... Sus golpes No pueden ser críticos Ningún golpe de Guardián Es crítico Y entonces usted dice Pero Pepe ¿De dónde viene el daño De Guardián? El daño de Guardián Proviene de las cargas Acumuladas dentro de la pelea Y luego lo sueltas, eh? O sea, lo sueltas Con un especial 2 Y vaya que hace daño Amigos Es un daño brutal Entonces, eh... Guardián puede llegar A ser muy útil Contra luchadores Que por ejemplo Te hagan daño de espinas Porque tengan daño De pinchos y así Él no va a recibir daño Eh... O... Peleas con... Como por ejemplo Nodos de salvaguarda También puede ser Muy útil también Eh... Puede ser útil Contra luchadores Que se curen bastante también Eh... En sí Es muy pero muy útil El guardián Eh... Desgraciadamente No lo hemos utilizado casi Pero vaya que sirve bastante Este luchador Y les puede Servir de mucho Para pasar su contenido Del juego también Bueno Pasemos al siguiente luchador Que también considero bueno Eh... Es Silver Centurión Ok? Y de hecho Silver Centurión Podría Podría llegar a subir A Dios Ok chavos Eh... ¿Por qué? Porque Al menos yo Por lo que he visto El Silver Centurión Es el arcángel Tecnológico Así como lo ven Eh... No hace daño De hemorragia Ni envenenamiento Pero hace daño De alto voltaje E incineración Causa Eh... Daño de plasma También Y básicamente El estilo de pelea Es golpear O sea Tú golpeas Y haces Un montón De daño Eh... No me creen Chequense videos Chavos Creo Tengo entendido Que con sinergia Se vuelve incluso mejor Eh... Y la verdad Que a pesar de que Al menos yo Todavía no lo utilizo Mucho Nada más lo he utilizado Así en arenitas Y así Pero La pelea de arena Que hago La termino en 15 golpes 10 golpes Imagínense Es brutal Eh... Les digo Este luchador Podría llegar a subir A Dios Eh... Hay gente Que ya lo ha descubierto Y lo utiliza bastante De hecho hay uno Que otro rango 4 Rondando por ahí En... En el juego Y vaya que lo utilizan Y creo que en una ocasión Utilizaron un Silver Centurión Unos enemigos Contra nosotros Eh... Eh... La verdad Si quieren Si lo tienen Y piensan que es muy malo Eh... Chequen un poco más Sus habilidades Créanme Los va a sorprender Utilícenlo más Y van a ver que Que les va a servir de mucho Bueno Pasemos ahora Al siguiente Luchador Que yo considero También bueno Penny Parker Ok Penny Parker Eh... Es una luchadora Que al menos En lo personal A mi me encanta Es una defensora nata Eh... Casi siempre Es... Es casi siempre Casi seguro Que se lleva bajas En guerras Eh... Tal vez en... Contra alianzas top Ya no tanto Pero con alianzas Categoría 1 Incluso todavía Puede dar bastantes bajas Es una defensora nata También para 1v1 En el Bargrounds Casi casi siempre Me la bañaban Porque yo la tenia En rango 3 Eh... Casi siempre ¿Por qué? Porque es un poco Problemático No, no he hecho un poco Muy problemática De pelear contra ella Porque tienes que hacer Un montón de cosas Recuerden que ella Tiene su escudo Que le permite luego Hacer bloque automático No tiene mucho Corrigieron unos bugs Que ella tenia Que no permitian Que se activaran Algunas habilidades Y... Ahora si funciona Como deberia de funcionar Y que creen Es mucho peor De lo que era antes Si antes les daba problemas Ahora es mucho peor Eh... Entonces... Eh... Si Como defensora Es horriblemente buena Como atacante Es... Uff... Muy pero muy buena Chavos ¿Por qué? Porque... Eh... Penny Parker Tiene dos inmunidades Penny Parker Tiene inmunidad De envenenamiento Y tiene inmunidad De incineración ¿Ok? Eh... No le puedes causar Ninguna de estas desventajas Porque no le vas a hacer nada ¿Ok? Eh... Aparte Tiene daño de incineración Masivo Prácticamente Tu lo que vas a hacer Cuando utilices A Penny Parker Solamente haces dos especiales Unos O uno Dependiendo de que tan larga Sea la pelea Eh... Consigues tus cargas Esas de arañita Que luego si te golpean Eh... Dependiendo de las cargas Cada carga te da un 7% De probabilidad De activar bloqueo automático Eh... Esas cargas Tu las conviertes En incineración Dependiendo de las cargas Que tengas Cuando luego lances Tu especial 2 Es el daño directo Que vas a hacer Mientras haces el especial 2 Y cuando terminas El último golpe Dependiendo de las cargas Que dejes Son las cargas De incineración Que le vas a dejar También al enemigo Al terminar el especial 2 Imagínense Es casi casi Utilizando un especial 2 Y terminas la pelea Dependiendo obviamente Contra que luchador pelees Imagínense Es... Es brutal A mi me encanta Eh... También utilizarla En ataque La he llegado a utilizar Como atacante En el 1v1 Y es brutal La verdad Nunca te decepciona Es muy útil Y... Pues bueno De hecho estuve a punto De dejarla en Dios Pero la dejamos En la categoría de bueno Ok Ahora si pasemos A la categoría favorita De todo el mundo Mi categoría favorita También La categoría de nivel Dios chavos Ok Primero comenzamos Con Omega Sentinela Ok Omega Sentinela Eh... A pesar de que yo no la tengo Yo no tengo a esta luchadora Eh... He visto De buena mano De hecho el Eric La utiliza mucho Luego pueden ir a checar Eh... Videos de él Bueno No sé si ya ha subido Videos utilizando Omega Sentinela Pero eh... Luego pueden checarlo Igual en Youtube Es una luchadora Que es muy útil Se parece bastante Pero bastante A Nimrod Pero eh... Es un poco distinta Ok Ella en sí No es inmune A envenenamiento Y hemorragia Pero se beneficia De estas desventajas Ok Prácticamente no recibe daño De esas desventajas Y se beneficia Imagínense Eh... Con su... Dependiendo de los combos Que hagas De la finalización De tus golpes Eh... Vas a ir aplicando Algunas habilidades Ya sea para bien O para mal Para el enemigo O sea Siempre es bien para ti Y puedes llegar A hacer bastante daño Ok No profundizo tanto en ella Eh... Porque Como les mencioné No la he utilizado mucho Pero Sé de muy buena mano Que Eh... Es una luchadora Que realmente es Eh... Se ha ganado La categoría de Dios La verdad Bueno Pasemos al siguiente luchador Que tal vez Algunos estén de acuerdos Otros no Pero Nebula Nebula Me encanta Me encanta Me encanta Esta luchadora Eh... Antes de que Fuera mejorada Eh... Yo creo que Se posicionaba En la... En... En regular La verdad Yo creo que era una luchadora Que Servía a algo Porque tenía su alto voltaje Y lo podías convertir En 40 alto voltaje Si hacías algo de daño Sin embargo Ahora con Con la mejora Que le hicieron Chavos Increíble Increíble Esta luchadora Eh... Te puedes curar De hecho Puedes recibir Golpes a drede Para Para curarte Luego Con la regeneración Que tiene Tiene 3 cargas De regeneración Eh... Obviamente Con sinergias Es mucho mejor Pero Ella no requiere Tampoco De ninguna sinergia Casi casi Todos los luchadores Que he mencionado De bueno Adioses No necesitan Ninguna sinergia Eh... Y Eh... Recuerden que Dependiendo de las Cargas de alto voltaje Que tenga el enemigo Eh... Cuando tu utilizas El especial 1 Es el poder Que le vas a drenar Y le activas Un bloque a poderes Que dura Dependiendo de las Cargas de alto voltaje Que tenga el enemigo Entonces A veces puedes Incluso bloquearle Poder infinitamente Al enemigo Sin que gane Ninguna Eh... Aparte De que también Obviamente Tiene Tan preciada Habilidad Que Consigues 20 cargas De alto voltaje Eh... Utilizas parry O sea Parada Para aturdir Al enemigo Le transfieres Las 20 cargas De alto voltaje Combinas tu especial 2 Y la conviertes En 40 Alto voltaje El daño Del alto voltaje Fue incrementado Por lo cual Ese daño Fue incrementado También Quitas como 40 mil De daño Por turno Eh... Hay muy pocos Luchadores Que llegan A sobrevivir A ese A ese daño Que tiene Nebula ¿Por qué? Eh... Porque es brutal O sea El único Luchador Que he visto Que me ha resistido Ese daño Podría decirse Que es Bishop ¿Por qué? Porque Bishop Tiene una resistencia Energética Entonces solamente Bishop Pero aún así Se muere Después de unos Cuantos golpes Después de haber Hecho eso Entonces Y no hemos Indagado tanto ¿Ok? De hecho El Especial 3 También tiene Su habilidad De que Activa Una ventaja Tecnológica Que luego Hace que También active Alto voltaje En el enemigo Cuando la golpea Entonces es brutal La verdad Créanme Que si la tienen Y la tienen Duplicada Eh... Subanla Incluso sin duplica Subanla Subanla De una vez Les va a servir Bastante Aparte de Pues de tener Sus inmunidades Veneno Hemorragia Y también Inmunidad Alto voltaje Imagínense Muy pocos Luchadores Tienen en estas Inmunidades Bueno Pasemos ahora A guillotina 2099 ¿Ok? Guillotina 2099 A pesar de que Muchos De hecho Muchos Tal vez Podrían decir Que ya Figura En la posición De bueno Yo todavía La considero Muy relevante Muy buena ¿Por qué? Porque recuerden Que guillotina 2099 Tiene una habilidad Muy parecida A la de Starlord Que dependiendo Del combo Que ella tenga Su daño Va incrementando Ella es muy buena Para peleas En donde Las peleas Son muy largas ¿Ok? Porque su daño Va incrementando El daño Directo Que vas haciendo Daño De dolor Tiene Drenapoderes Tiene Este La 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 Especial 2 Activa Desventaja De maldición Que revierte La regeneración También El especial 3 Pues El enemigo Tiene Menos de 5% De vida No importa Siempre y cuando No haya Un damage cap O sea que No esté limitado El daño Que puedes hacer Por un golpe Puedes quitarle Hasta Por decir Por ejemplo Llega a salir Un luchador Que tiene 5 millones De vida ¿Ok? Y cuando Tiene 5% Tiene 500 mil De vida Por ejemplo No me puse a checar Si ese es el porcentaje No creo que es 250 mil de vida Por ahí No sé Le vas a quitar eso Con el especial 3 ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es su habilidad No importa Cuanta vida Tenga el enemigo Si está bajo El 5% O tiene 5% Le quitas toda la vida Siempre y cuando El daño no esté Limitado Entonces Y no solo eso Cuando terminas Esa pelea Con el especial 3 Quedas con Empiezas la siguiente pelea Con combo de 100 Entonces eso Acorta un poco Las peleas Conforme vas avanzando Y pues si El daño de ella Está ahí Tiene regeneración Abajo del Creo que 15% de vida Dependiendo de Las cargas de persistencia Que hayas activado O que no hayas activado Es la regeneración Que vas a tener En la pelea En dado caso Que llegues hasta esa vida ¿Ok? Ahora si Pasemos al siguiente luchador Que también me encanta Utilizar Warlock Chavos Warlock Me encanta Es un luchador Que hasta la fecha Sigue siendo muy bueno Tiene inmunidad De hemorragia Inmunidad de veneno Revierte la regeneración No deja que se cure El enemigo Bueno no revierte La regeneración No deja que se cure El enemigo Por las cargas de virus Que va activando Deja demolición Deja daño De hemorragia Con el golpe fuerte Se cura con el especial 3 El especial 1 Drena poderes El especial 2 Hace daño masivo Es un luchador Completo Luchador tecnológico Que no se van a arrepentir En utilizar La verdad Es un tanque También Requiere de bastantes golpes Que el reciba Para que Se termine muriendo Y Si Lo van a Utilizar Tanto como atacante Mas como atacante Que como defensor Pero como defensor También es un luchador Que les va a servir Bastante Ahora pasemos a El otro luchador Que me encanta Me encanta Y ya me muero Por duplicar En la cuenta principal En la otra cuenta Creo que ya lo tenemos Duplicado Es Nimrod Ok Nimrod Es un buen Luchador Es el Destroza mutantes Prácticamente Hay Muy pero muy Pero muy Pocos mutantes Que se puedan Resistir A Nimrod Uno de ellos Podría decirse Que es Magneto Pero aun así Chavos Nimrod Mata a Magneto A pesar de ser robot ¿Por qué? Porque recuerden Que una de las habilidades De Nimrod Es que Eh Es inmune Al magnetizado Prácticamente de Magneto Ok No se le No recuerdo muy bien Como se llama esa habilidad Pero es como si fuera Inmune a la precisión De habilidades De los mutantes Creo Algo así Por ahí va la La mecánica De la habilidad De Nimrod Pero si Hasta Nimrod Se baja los magnetos Con un poco más de dificultad Pero se lo baja Eh Cualquier otro luchador mutante La verdad Nimrod Lo hace Popo Eh Es muy difícil Murir Utilizando a Nimrod Contra un mutante Eh Ustedes saben que Eh El mejor daño De Nimrod Es con su especial 2 Dependiendo de las cargas Naranjas Así le llamo yo Ja ja Porque no se como se llama Esta habilidad Eh Dependiendo de las cargas Que tengas Va a ser el daño De alto voltaje Directo Que le vas a hacer Y es de alto voltaje Pasivo También Imagínense que Con un solo especial 2 Te puedes matar A un mutante De un especial 2 Osea Ni siquiera necesitas utilizar Potenciador tecnológico Para hacer daño Porque tampoco vas a recibir Tanto daño Eh Tanto poder de vuelta Porque la mayor parte Del daño que hace Nimrod Con su especial 2 Es Eh Directo Entonces no es por daño De golpes Ok Los golpes de Nimrod No son tan fuertes El daño de el proviene Del daño Eh Directo Que el hace Osea Es independiente del daño De los golpes Que el puede llegar a hacer Entonces si Con el especial 1 Consigues más Eh Resistencia Más Vulnerabilidad En el enemigo Osea que Si usas el especial 1 Antes de tirar el especial 2 Vas a hacer incluso Todavía más daño Aunque contra luchadores Mutantes Realmente no se ocupa Solamente ve directo Al especial 2 Y pum pum Se acabo El especial 3 Eh No recuerdo muy bien Que hace La verdad No he indagado mucho Con el especial 3 Porque con Nimrod Lo que quieres hacer Es especial 1 Y especial 2 Y más especial 2 Y listo Pampas se acabo Super simple de utilizar No hay No hay nada que No hay No hay que buscarle tanto A este luchador Ni indagar tanto Como por ejemplo Sam Wilson Eh Para que Sea brutal Por eso es que Bien merecido este puesto Y terminando chavos Con fantasma Con fantasma Ya ustedes saben que No hay necesidad De hablar de mucho Eh A mi parecer Para mi Sigue siendo la mejor Luchador Tecnológico Eh ¿Por qué? Porque el daño masivo Que puede llegar a hacer Fantasma No se compara No se compara En Nimrod Sin embargo Podría Podría Estar a la par Casi de Ghost Pero Eh Ahora si que En daño masivo No hay nadie que le gane Fantasma sigue siendo Muy pero muy relevante Obviamente Con sinergias Se vuelve Beyond Más allá de Más allá de Dios Más allá de Dios Fantasma Pero sin sinergias Chavos Creanme Que es brutal Es una luchadora Que yo utilizo mucho En el 1v1 Eh Muchos dicen Oye Pepe Pero sin sinergias Ghost no sirve Eh No Que tu no lo sepas Utilizar es otra cosa Pero básicamente Para que tu Especial 2 De De Fantasma O especial 1 Sea crítico Garantizado Todos los golpes De los especiales Tienes que interceptar Con especial Como se hace eso Echarte para atrás Justamente cuando te va A golpear el enemigo Ok Así de sencillo Ah pero no es tan sencillo Yo lo se Yo lo se Pero si Tiene su habilidad De fallo Eh Tiene su inmunidad Prácticamente inmunidad A las desventajas Por que Porque en si No es inmune A ninguna desventaja Pero las convierte En furias Entonces entre Más desventajas Tenga Más furias Tiene Más daño Consigue Y lo demás Ya es historia Ya lo deben de saber Ya se la conocen De pies a cabeza Me imagino A fantasma Y pues si chavos Esta ha sido La tier list De luchadores Tecnológicos Espero les haya gustado Si fue así Pues ya saben Que pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y pues díganme Que tal estuvo esta lista Que tal les pareció Que tal les pareció En general Esta serie De De tier list De todas las clases Yo sé que fueron Videos largos Pero Yo creo que era necesario Porque hablamos Un poco más De De las habilidades De cada luchador Que íbamos colocando Obviamente No tanto de No profundizamos Tanto en algunos Sobre todo Porque algunas habilidades La desconocía Y así Pero no se preocupen Esto solamente Es el inicio De esta serie Posiblemente En diciembre Ya que salgan Más luchadores O antes de que Acabe el año Podamos actualizar La lista Posiblemente Tarde menos Esos videos De tier list Porque vamos a Enfocarnos más En los luchadores Nuevos que salieron Y en algunos Luchadores que hayan Le hayan hecho Un rework O hayamos Se nos haya pasado Alguna habilidad De algún otro luchador Entonces pues si chavos También vamos a Seguir subiendo Otro tipo de tier list Mucho mejores En mi opinión Que creo que Les van a servir Bastante Ok Un pequeño spoiler Se vienen Tire list De defensores De guerra Atacantes de guerra Nodos Donde puedes poner Defensores Etcétera Bye